Buenos días, 8 de diciembre de 2021, españoles embarcar 81, capitán, buquer, 12.000 dólares, aguas españolas, barco bandera de Malta, 6.000 toneladas de embarques a mediados de enero. También necesitamos para ese busque jefe, primeros maquinistas, primero de puente y más o menos el 50% de la tripulación que tiene que ser europea. Si fuesen españoles, pues vamos a ganar, aunque en realidad la oferta de españoles cada vez es más limitada, puesto que, como sabéis, no funciona para nada el sistema de empleo español y el de formación de oficiales ni habilitados. Pero aquí seguimos también con estas 15 plazas, os voy a repasar las 15 plazas, auxiliares de hostelería, 1.315 euros, marinero, 1.500 dólares, contramaestre, 2.000 dólares, electricista, 4.500 dólares, estos últimos busques son de carga general. Segundo oficial, segundo oficial, muchas gracias, hemos recibido unos 5 segundos oficiales, primeros oficiales de bunkers también. Capitán de bunkers, ninguno, ya sabéis que son 12.000 dólares, ahora mismo estás aproximadamente, las compañías que todos conocemos, son solo 3 en España, aproximadamente en unos 8.000 euros a 12.000 dólares, hay una pequeña diferencia, así que aplica ya en Candina, mañana mismo vamos a cerrar estas elecciones, si no encontramos español, como siempre, pues de otras nacionalidades, es lo que está pasando en este país, que no tenemos españoles ni tenemos que buscar otras nacionalidades. Ya tenemos dos candidatos a 60 días cerrada esta plaza con otras nacionalidades, pero yo prefiero español, es sencillo, y aquí estoy, día festivo, para insistirte, por favor, aplica online, luego tienes selección arroba candinagrow.com, selección 2 con número arroba candinagrow.com, si aplicáis online es muchísimo más rápido, ahora mismo estamos, hoy estoy trabajando en 5 maquinistas que tenemos que actualizar los currículums y 3 o 4 oficiales, como ya os he dicho, que estamos actualizando los currículums, exactamente en 9 currículums de españoles actualizando. Si estuviesen ya en la base de datos, sería mucho más rápido, porque directamente te puedo llamar, oye, que tengo tu currículum aquí estás disponible para mañana embarcar el día 10 de enero en el puerto de, imagínate, Cartagena. Muy bien, venga, gracias, abur, adiós, ya está, hecho. Así de sencillo. Después, mecánico, 1.900 dólares, tercero oficial, 3.500 dólares, primer maquinista, electricista y mecánico, también se repiten, siempre son más o menos las mismas plazas y de los mismos rangos. Cuarto maquinista, electricista, y después, como ya os comenté, mecánico, naval mayor, estamos estudiando ahora mismo los caballos del buque para ver si es mecánico naval o naval mayor, o de primera, o de segunda, ya sabéis que depende mucho de los caballos del buque y probablemente me contesten mañana. Así que luego, como os he dicho, ya el capitán este de Bunkers es urgentísimo. Españoles embarcan 81, 8 de diciembre del 2021, aplicar, 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 y si algún armador está escuchando esto, toma nota de que los españoles cada vez son una raza más rara de embarcar, así que eso lo que va a ocurrir es que cuanto antes sepamos el riesgo, mejor nos podemos proteger. Aquí está Candina para, si no tenemos españoles, sustituir con otras nacionalidades en todo tipo de buques, puesto que la bandera española va a requerir y bastante desastres, los permisos, los endorsos, todo lo que es público, etc. Es un auténtico desastre en España, sí. También mantener el 50% de tripulantes de flota, eso cada vez, aquellos que habéis apostado por tener gestores extranjeros, pues la población del norte de Europa va a desaparecer por los impuestos, es bien sencilla, hay que tener otras soluciones. La solución que yo aporto es españoles a embarcar, es que es volver a la raíz. Es tan sencillo, ¿no? Cada español que tengamos, ya hemos recibido aquí 25 currículums, los vamos a embarcar a todos. Así podemos completar el 50% de tripulación europea que hace falta para cabotaje español, aguas españolas, y es la única fórmula. Preventiva la selección, no correctiva. Necesito, no, mira, yo tengo, toma, pa, 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 ahí, ya tenemos 50%, es sencillo. Las políticas estas que algunos armadores han tenido son, yo creo, que un poco mejorables. Españoles en marcar, like y subscribe. Un saludo a ellos. Esperamos contar con tu currículum hoy mismo. Yo los voy a verificar en persona. Hasta luego. Hasta luego.